Po, 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 ahí se murió, y mi mamá llorando, ay mire esos japones, bailando al ritmo a lo que te impone, un pelaguero de gamaico, un bate pa' subirla al timoca con el que se asome, cuando los monos frenen hasta el día de la noche, no se ronca, se le pasa a sus dos tiempos, un compañero en la nevera por una misión fallida, mami llora por mi, tú sabes que ando en la fría, me contamina la esquina, prendiéndote los tigres como que se camina, el poquito aquí por un lado y el otro moviendo la línea, y me hacen así, po, 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 ahí se murió, y mi mamá llorando, y me hacen así, po, po, ay mire esos japones, bailando al ritmo a lo que te impone, un pelaguero de gamaico, un bate pa' subirla al timoca con el que se asome, cuando los monos frenen hasta el día de la noche, no se ronca, se le pasa a sus dos tiempos, un compañero en la nevera por una misión fallida, mami llora por mi, tú sabes que ando en la fría, me contamina la esquina, prendiéndote los tigres como que se camina, el poquito aquí por un lado y el otro moviendo la línea, y me hacen así, po, 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 ahí se murió, y mi mamá llorando, y me hacen así, Así, pobo